Canciones de Amor, se la enviamos con Palin Yo te quiero y no sabes cuánto, te amaba sin control Llegaste a mi vida y me robaste el corazón Pues desde el día en que te vi, mi vida empezó a brillar Cuerita de ojos claros, contigo me quería casar Te amaba mucho y lo acepto, y eso fue un error Mientras tú estabas con otro, yo escribía canciones de amor Y no sabes cuánto me duele, tenerte que decir adiós Para ti solo fue un juego, y me rompiste el corazón Ahora me pides que regrese, y que me entregas todo tu amor Y que estás muy arrepentida, que no te deje por favor Pero en dónde estabas tú, cuando lloraba por tu amor Deseando que fuera conmigo, y nos queriendo al desamor Yo por eso de ti me alejo, ya no me pidas perdón Pues para los ojos las caso, a quien te entregue su corazón Yo por eso de ti me alejo, yo por eso de ti me alejo Panciones de amor Panciones de amor Panciones de amor